Hola, soy Oscar Mata. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la importancia de que cada iglesia cuente con una buena base doctrinal. Quiero empezar con Mateo 7.28 que dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. También en Marcos 4.2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía su doctrina. En estos dos pasajes vemos que Jesús tenía una doctrina para enseñar y la gente estaba admirada de su doctrina. La doctrina de Jesús era diferente. En ese entonces habían otros que enseñaban doctrina. Estaban los fariseos, los saduceos y habían escuelas diferentes que trataban también de enseñar una doctrina basada en las costumbres, las tradiciones judías o en su manera de interpretar el Tanaj o el Antiguo Testamento. Pero, ¿de dónde provenía la doctrina de Jesús? ¿Qué hacía esta doctrina como con algo novedoso? En Juan 7.16 y 17 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vemos entonces que lo novedoso de esta doctrina que Jesús enseñaba no era porque había Jesús tomado ideas de la gente de su época, sino que era una doctrina que venía de su mismo Padre, de nuestro Dios. Por eso él dice, mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió y quien envió a Jesús es su Hijo. De acuerdo a Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo un ingénito. Entonces, esto es lo que hacía de la doctrina de Jesús. Una doctrina poderosa, una nueva enseñanza, aunque la base era siempre la palabra de Dios que había en ese entonces del Antiguo Testamento, pero aún así, la interpretación y el mismo Jesús era la palabra viva de Dios, el cumplimiento de las profecías antiguas. Ya cuando Jesús murió y Jesús ascendió a los cielos, vemos que los apóstoles quedaron con la responsabilidad de seguir enseñando esta doctrina. Y esto fue lo que enseñaron a las congregaciones nuevas. En Hecho 2.42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos acá que la doctrina de Jesús, que realmente era la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios, y luego Jesús transmite esa enseñanza de Dios a sus discípulos, a los apóstoles. Y por eso, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que realmente no era la doctrina de ellos, era la doctrina de Jesús, doctrina del Padre. Es importante tener una doctrina, una base de enseñanzas. Alguien puede decir, ¿cuál es mi doctrina? Aquí está la Biblia, sí, pero la Biblia ha sido interpretada de muchas maneras. ¿Cuál es su doctrina? ¿Cuál es la enseñanza? La Biblia en sí, no podemos decir que es una doctrina. Se hace doctrina basado en la Biblia. Cada quien puede darle una interpretación, una visión diferente, pero ¿cuál es la verdadera doctrina? Es aquella que se sustenta del todo en la palabra de Dios, no en ideas de hombres. ¿Por qué? Porque la doctrina es de Dios. Doctrina dada por Dios a través de Jesús, y luego Jesús la enseña a los apóstoles, y los apóstoles la enseñan a la iglesia. En Romanos 16, 17 dice, Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Vemos entonces que muy pronto surgieron algunos queriendo hacer nueva doctrina, diferentes enseñanzas, y el apóstol Pablo le escribe a los romanos, apártense de ellos. Ya en la iglesia de Roma empezaban a haber grupos diferentes que finalmente llevarían a una tergiversación de la doctrina, a un cambio de esa doctrina, provocando el ingreso de enseñanzas idolátricas, enseñanzas que persisten hasta nuestros días, en una congregación grande que existe, y en otras congregaciones también grandes, pero que siguen enseñando esas doctrinas antiguas surgidas en esos grupos diferentes, que enseñaban doctrinas diferentes. En la carta a los Efesios, también Pablo escribió en Efesios 4.14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. También en Efesios había personajes corrompiendo la sana doctrina. Y por eso Pablo les dice, tengan cuidado, no sean niñitos, niñitos de pecho, que cualquier madre se los pone en el pecho y maman igual. Eso es ser un niño fluctuante, o como un bebé, que igual le da a mamar del pecho de su madre, a mamar del pecho de otra mujer, y él no tiene conciencia de la calidad que está mamando. Es lo mismo. Alguien que igual mama de cualquier doctrina, de cualquier enseñanza, es un niño fluctuante, que recibe cualquier cosa, cualquier artimaña de error. A los tesalonicenses, también Pablo les escribió, en 2 Tesalonicenses 2.15, Así que hermanos, están firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Entonces aquí dice, lo que nosotros les dijimos, de nuestra propia boca, esa enseñanza, o lo que les mandamos en carta, manténganse firme en eso. ¿Por qué? Porque eso ya se estaba regando, la doctrina falsa también se estaba regando. Pero los líderes también tenían que tener cuidado, por eso Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 4.16, ten cuidado de ti mismo, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y a los que te oyeren. Aquí Pablo le dice al joven Timoteo, cuídate Timoteo, cuídate tú, cuídate de la doctrina, y persiste en ello, para salvarte tú, y a los que te oyen. Quiere decir, que un líder, que se confunde, que no tiene una doctrina bíblica, o que pretende tener una doctrina bíblica, pero sus enseñanzas son idolátricas, tradiciones humanas, cosas que son ajenas a la escritura, entonces, también corre el riesgo, de no salvarse a él mismo, y llevar por la perdición, a los que le oyeren. También Pablo le escribió a Tito, en Tito 2.1, pero tú, habla lo que está de acuerdo, con la sana doctrina. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, es importante, que sus iglesias, sus congregaciones, tengan una doctrina base, amparada en la escritura. Yo he conocido iglesias, donde le pregunto a los miembros, cuáles son sus bases doctrinales, o soy pentecostal, o soy bautista, pero eso qué significa, cuáles son sus enseñanzas, porque iglesias pentecostales hay muchas, iglesias bautistas hay muchas, cuál es su base, cuál es su doctrina, o pues, no tenemos ninguna base doctrinal, uff, cuidado, cuidado, porque eso quiere decir, que cualquiera puede pararse, y predicar lo que quiera a su antojo. Segunda de Juan, capítulo 1, versos 9 y 10, dice, cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, y al Hijo, si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bien, venido, a mi casa han venido personas, queriendo darme enseñanzas, pero yo sé, que bases doctrinales tienen ellos, y sé que, muchas de sus bases no son bíblicas, y la verdad, me dicen, podemos estudiar con usted, y le digo, no, gracias, yo no lo recibo en mi casa, ¿por qué? ¿por qué no es sana doctrina? algunas cosas buenas tendrá, pero otras cosas no están buenas, no son bíblicas, así que, querido hermano, yo te invito, a que vayas con tu pastor, y le digas, hermano, ¿cuál es nuestra doctrina? muéstreme nuestro libro de doctrina, muéstreme cuáles son nuestras bases, y les aseguro, que muchos de ustedes, se van a sorprender, que no tienen una base doctrina, solo tienen ideas en sus cabezas, libros por aquí, libros por allá, son niños fluctuantes, que maman de cualquier pecho, porque no conocen, cuál es la sana doctrina, recuerden, la sana doctrina, viene de Dios, a través de Jesús, para sus apóstoles, y sus apóstoles, la enseñan a la iglesia, la iglesia, debe tener, una sana doctrina, enseñanzas, basadas, en las escrituras, no exijas, nada menos, que eso, porque si no, hay una doctrina, y no solo, que haya una doctrina, sino que sea, sana doctrina, que sea bíblica, si dicen, esto es así, pero que te lo prueben bíblicamente, es muy importante, tener, una sana doctrina, soy Oscar Mata, que Dios, te bendiga, y te dé mucha paz, y te doy paz, y te doy paz, y team,